Buenas tardes, gracias por acompañarnos. Este es un nuevo programa de Simplemente Corrientes, mientras disfrutamos del último fin de semana del mes de septiembre. Saludamos a Daniela Gómez, que estuvo de cumpleaños en los últimos días, y también a las chicas y los muchachos que trabajan en las oficinas del Sindicato Gastronómico, que tuvieron que quedarse y no pudieron viajar a Córdoba a Los Cocos. Así que bueno, paciencia chicos, el próximo viaje será. En la primera nota vamos a aprender de protocolo, ceremonial e imagen. Con la licenciada Karina Vileya. Uy, se arma con un enfrentamiento con el espejo. Enfrentamiento, siempre lo digo desde el lado de que a las mujeres no nos gusta vernos. Pasamos varias veces alrededor de él o delante de él, pero pararnos, a detenernos, a ver qué cuerpo tenemos, para a partir de ahí poder empezar a ver en mi vestuario qué cosas están bien y cosas están mal compradas, es fundamental. Una vez que uno encuentra o se encuentra con el cuerpo que tiene, puede descubrir el estilo de vestuario con el cual sentirse referente y estar cómodo. Y a partir de ahí, el tercer ejercicio es enfrento mi guardarropa y veo sinceramente que de todo lo que hay ahí está bien comprado, está bien con mi realidad actual, está todo en sintonía y puedo usar día tras día. Y lo que no es momento de hacer lo que se llama limpieza, guardarropa y muchas de esas cosas van a tener que ser disfrutadas por otra persona y después si no vamos a tener que adquirir esos faltantes que seguramente vamos a tener o descubrir después de esa limpieza tan profunda que hay que hacer al menos dos veces al año. ¿Cuáles son los básicos e infaltables? Básicos e infaltables es un vestidito negro, es una buena falda lápiz, lápiz se llama la falda tubo, dejemos el pantalón negro recto, recto estoy hablando de que acompaña hasta la segunda cadera y de aquí cae en línea recta hasta el piso. Una blusa femenina, bella, una buena camisa blanca de esas impecables que te acompañan a todos lados, que puede ser sumamente ejecutiva a la mañana con los botones cerrados, sumamente sexy con los botones desprendidos a las 7 de la tarde. Te tiene que acompañar algunos buenos accesorios que le ven, que lo lleves en una cartera y después con esa misma blusa te pongas unos buenos aires, un buen collar y llegues divina a una cena a la noche. Un buen smoking, que es un traje tan lindo, tan masculino y tan elegante, que nos puede acompañar a cualquier tipo de reunión muy formal donde uno no quiere usar vestido y este traje lo acompaña muy bien. Un abrigo corto, un abrigo largo, también va a tener que depender de tu ciudad, tu clima y esa situación donde vos vivas. Un buen jean que a vos te encanta, ese jean oscuro que te acompaña muy bien en situaciones informales. Una linda chaqueta, chaqueta se le llaman los blazers, una buena chaqueta que sea combinable. Con todo eso uno arma un básico de guardarropa y seguramente vas a encontrarle siempre el juego para estar impecable para cualquier situación.